El reciente anuncio de la NASA sobre una nueva imagen captada por el telescopio espacial Jace Webb ha causado conmoción en la comunidad científica y más allá de ella. Se dice que esta imagen, que la NASA ha mantenido en un secreto inusual hasta ahora, cambiará fundamentalmente nuestra comprensión de lo diverso. La importancia de este descubrimiento no se puede exagerar. No solo ha cautivado astrónomos y científicos, sino que también ha encendido la imaginación de personas de todo el mundo. Las implicaciones de este hallazgo son enormes y podrían redefinir nuestro conocimiento del espacio-tiempo y la estructura misma de la realidad. Desde su lanzamiento, el Jace Webb ha proporcionado una serie de imágenes y datos impresionantes que revelan maravillas cósmicas con una claridad y un detalle notables. Cada imagen ha ofrecido nuevos conocimientos sobre la formación de las estrellas, la estructura de las galaxias y la naturaleza de los exoplanetas. Sin embargo, la imagen reciente que la NASA finalmente ha hecho pública parece superar estos logros ya monumentales. La imagen ha sido descrita como hermosa y aterradora a la vez. Una mirada a lo desconocido que desafía todo lo que creíamos sobre el universo. Esta imagen en particular muestra una región del espacio que parece ser un vasto vacío oscuro, acentuado por lo que parecen ser estructuras tenues y fantasmales. A primera vista, uno podría confundirla con una imagen típica de una nebulosa o un cúmulo de galaxias distante. Sin embargo, al examinarla más de cerca, los científicos te han dado cuenta de que lo que están observando desafía la comprensión convencional. Las estructuras dentro de la imagen no se parecen a ninguna formación cósmica conocida. No son galaxias, nebulosas ni cúmulos estelares. En cambio, parecen ser algo completamente nuevo, posiblemente un fenómeno que nunca se ha observado antes. Lo que hace que esta imagen sea tan inquietante es la gran escala del vacío que representa, basto más allá de la comprensión, que se extiende a lo largo de miles de millones de años luz. Las tenues estructuras en su interior son apenas detectables, pero parecen exhibir un orden extraño e inexplicable, como si estuvieran gobernadas por una fuerza desconocida. La oscuridad del vacío no es simplemente la ausencia de luz, sino algo mucho más profundo, potencialmente indicativo de una falta fundamental en nuestra comprensión de la estructura del universo. Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas. Si estas estructuras son realmente algo completamente nuevo, podría significar que nuestros modelos actuales de cosmología son incompletos o incluso fundamentalmente defectuosos. Durante décadas, los astrónomos han confiado en el modelo estándar de cosmología, que describe el universo como una vasta entidad en expansión, compuesta de materia oscura, energía oscura y materia ordinaria. Este modelo ha tenido un éxito notable en la explicación de una amplia gama de fenómenos cósmicos, desde la estructura a gran escala del universo hasta la radiación de fondo de microondas cósmica que quedó del Big Bang. Sin embargo, la nueva imagen del telescopio James Webb sugiere que puede haber más en el universo de lo que entendemos actualmente. La presencia de estas misteriosas estructuras en una región tan expansiva y vacía del espacio plantea preguntas sobre la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, fuerzas que se cree que gobiernan la expansión del universo. Es posible que estas estructuras sean restos de una época cósmica anterior o tal vez representen una nueva fase de la evolución del universo, una que aún no hemos comprendido. Uno de los aspectos más intrigantes de este descubrimiento es la posible conexión entre las estructuras de la imagen y el concepto de halos de materia oscura. La materia oscura, que constituye aproximadamente el 85% de la masa del universo, es invisible e interactúa con la materia ordinaria sólo a través de la gravedad. Se cree que forma halos alrededor de las galaxias, manteniendolas unidas e influyendo en su movimiento. Las estructuras de la imagen del telescopio Jace Webb no se ajustan al perfil típico de los halos de materia oscura. Son mucho más difusas e irregulares, lo que sugiere que pueden representar un nuevo tipo de estructura de materia oscura o incluso una forma de materia completamente diferente. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la expansión del universo. Según el modelo estándar de cosmología, el universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang, con una tasa de expansión acelerada debido a la energía oscura. Sin embargo, la nueva imagen plantea la posibilidad de que la expansión del universo no sea tan uniforme como se pensaba anteriormente. La presencia de un vacío tan vasto con estructuras tenues en su interior sugiere que podría haber regiones del espacio donde la expansión se comporta de manera diferente o donde intervienen fuerzas desconocidas. Esto podría llevar a una revisión de nuestra comprensión de la estructura y evolución general del universo. Además, el descubrimiento de estas misteriosas estructuras también afecta a la búsqueda de vida extraterrestre. Durante décadas, los científicos han especulado sobre la posibilidad de que exista vida en otras partes del universo, posiblemente en regiones con condiciones similares a las de la Tierra. Sin embargo, la nueva imagen desafía esta suposición, indicando que puede haber regiones del universo que sean fundamentalmente diferentes a la nuestra. Si estas estructuras están realmente compuestas de una forma desconocida de materia, podrían albergar formas de vida completamente diferentes a todo lo que hayamos imaginado. Otra posibilidad intrigante es que las estructuras en la imagen estén relacionadas con el concepto de cuerdas cósmicas. Se cree que estos objetos teóricos son restos del universo primitivo y se caracterizan por ser de efectos estrechos y unidimensionales en el tejido del espacio-tiempo. Se cree que las cuerdas cósmicas son increíblemente densas y poderosas. Si las estructuras en la imagen del telescopio Jace Webb son realmente cuerdas cósmicas, proporcionaría la primera evidencia directa de su existencia y podría ayudar a explicar algunos de los aspectos más desconcertantes de la estructura del universo. Las implicaciones de este descubrimiento se extienden más allá del ámbito de la ciencia. La imagen capturada por el telescopio Jace Webb tiene el potencial de cambiar la forma en que percibimos nuestro lugar en el universo. Durante siglos, los humanos han contemplado las estrellas y reflexionado sobre la naturaleza del cosmos. Esta nueva imagen desafía nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él, obligándonos a enfrentarnos a la posibilidad de que no comprendamos completamente la verdadera naturaleza de la realidad. A medida que los científicos sigan analizando los datos del telescopio Jace Webb, es probable que descubran más sobre estas misteriosas estructuras. Sin embargo, también es posible que este descubrimiento genere más preguntas que respuestas. El universo es una entidad vasta y compleja, y cada nuevo hallazgo solo profundiza el enigma. La imagen capturada por el telescopio Jace Webb sirve como recordatorio de que todavía hay mucho que no sabemos sobre el cosmos y que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que podemos imaginar. El impacto de este descubrimiento en el campo de la astronomía no se puede exagerar. Durante décadas, los astrónomos se han basado en un conjunto de teorías y modelos bien establecidos para explicar el comportamiento del universo. Sin embargo, la nueva imagen del telescopio Jace Webb sugiere que estas teorías pueden necesitar ser revisadas o incluso reemplazadas. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!